Con la reciente declaración del ganado hartón del valle como patrimonio genético, social y económico por parte de la asamblea de ese departamento, buscando evitar la extinción de la mencionada raza que en la actualidad cuenta con escasos 2000 ejemplares, vale la pena reflexionar sobre los trabajos que se están haciendo en el país para garantizar la supervivencia de las ocho razas de ganado criollas que poseemos, y las dos que son resultado de cruces de estos mismos animales con razas europeas. La primera de ellas fue la raza lucerna, creada en el año 1937, con base en el ganado hartón del valle y con cruces de Holsten y Chorjón lechero. En el año 50 se creó una segunda raza con base en el rombo sinuano que es la raza Velázquez, con cruces de ganado brahman rojo y ganado red pol. Las razas se forman de dos formas, por la acción del hombre, que la selecciona hacia determinada finalidad, o por la acción de la naturaleza. No es para menos, según los expertos, nuestro país es el único de Iberoamérica en tener tantas razas de ganado criollas, es decir, descendientes directas de los ganados que introdujeron en la conquista a los españoles, y en consecuencia, gracias a la adaptación, animales con menor incidencia de garrapatas y enfermedades transmitidas por parásitos, como la babesia, anaplasma y leucosis. De norte a sur, estos animales se han mantenido con una ubicación geográfica específica. En la costa norte de Colombia, el departamento de Bolívar, el Valle de Upar, tenemos el costeño con cuernos, el ganado rombo sinuano, yendo hacia el sur, lo que son los departamentos de norte y sur de Santander, chino santandereano, hacia el otro lado del río Magdalena encontramos el blanco orejinegro o ganado antioqueño, lo que son los valles, el valle del Cauca, el Artón del Valle. En el oriente del país se ubican las razas casanareño, propia del Casanare, y el San Martinero del departamento del Meta. En la colonización del Caquetá por parte de otros departamentos, se dio origen a otra raza. Los de Tolima y Valle llevaron el ganado Artón del Valle, los del Meta llegaron el San Martinero y allá se fusionaron, y pues sin acción del hombre, sin la naturaleza, se dio el ganado caqueteño, que también tiene pues alguna influencia, el ganado cebuino que fue llevado posteriormente por los colonizadores del Caquetá. El gobierno nacional ha vinculado en sus programas de conservación desde 1936, particularmente a través de los bancos de germoplasma, al costeño con cuernos, romos sinuanos, san martinero y blanco orejinegro. De acuerdo al último censo bovino realizado en el país en 1999, la raza con menor número de ejemplares es el ganado chino santandereano, con 368 animales. En el riesgo de extinción le sigue el ganado caqueteño, y la que más número de animales registró fue el Artón del Valle. De acuerdo a parámetros fijados por la FAO, de acuerdo a las poblaciones, todas ellas son vulnerables, o todas ellas, unas más que otras, y algunas de ellas, como por ejemplo el chino santandereano, que es la que tiene, y el ganado caqueteño son las que tienen las menores poblaciones, se encuentran en riesgo de extinción. El censo contabilizó en ese entonces 22.23 millones de cabezas de ganado, de las cuales las razas criollas no alcanzaban el 1%. Ante tal realidad, se han declarado patrimonio de sus departamentos el ganado chino santandereano y el san martinero. Por su lado, los ganaderos también han ido implementando acciones como la creación de organizaciones como ASO criollanos, que se fundó hace cuatro años en el Meta. Hay una resolución del Ministerio de Agricultura que autoriza a las asociaciones para llevar libros genealógicos, nosotros aún por, digamos, algunas regulaciones de dicha resolución no estamos en capacidad de hacerlo, pero estamos llevando registros y nuestro propósito es fomentar el desarrollo y la utilización racional de estas razas. Una de sus estrategias de conservación es vincular estudiantes universitarios para que realicen sus prácticas en fincas donde se trabaja con ganado criollo y se enamoren de éste. Solo entre el año 2000 y el 2014 habrían desaparecido 100 razas diferentes de ganado en el mundo.